La siguiente canción se llama Disfrut de Carla Morrison que hace la misma persona que vamos a tocar ahorita en la frecuencia. Disfruta, acariciar, ponerte a dormir. Ese escalofriante me abre frente, sube sonreír. Daría cualquier cosa por tan primeros o por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quedarte, trégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Llevar tu razón, ver con ti en el amor. Var tus secretos, cuidar tus momentos. Ahora sí, espérate de amor. Tenerte mi ciencia, tú le ocurres mi ciencia. Desfruto, mirarte, la movimiento. Y sé que tengo un buzo para lograr el tono. No hay vida de ti en el arte de mis pies. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero dar tu razón, ver con ti en el amor. Var tus secretos, dar tu momentos. A veces tú, esperando a ti. Tenerte mi ciencia, tú le ocurres mi ciencia. Quiero dar tu razón, ver con ti en el amor. Var tus secretos, cuidar tus momentos. A veces tú, esperando a ti.